y si manejo este auto de barbie está bonito igual como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de refactor tengo acá un mod con este tremendo tremendo modelo de la BMW el m3 e92 y que bueno el modelo es solamente de esta de este modelo pero tiene muchos diseños por ejemplo tenemos dos series la pro 1 y pro 2 pro 1 es más potente tenemos todos esos y son modelos muy bien hechos muy bien hechos los diseños de cada uno de los vehículos y la pro 2 también también tiene muchos diseños top gear team Reebok team coca-cola cero team red bull hay mucho de donde elegir acá vamos a elegir un vehículo de la pro 1 que son los más rápidos y vamos a hacer una pequeña carrera para probar el mod en un circuito rápido y vamos a correr en monza en el monza que viene por defecto en el refactor en el que viene con qué nombre viene brianza esta brianza grand prix porque había visto otros circuitos pero estos vehículos son tan potentes que es mejor probarlo acá de para o sea disfrutarlo al 100% en circuitos rápidos donde se pueda donde se pueda ver toda la potencia de estas máquinas y monza yo creo que es un buen escenario para para ello entonces vamos a correr en brianza en la serie que dice o sea donde dice italian grand prix que es el circuito que se mantiene hasta el día de hoy el mismo circuito así que vamos a correr acá como también algunas no está todo como siempre aquí de daño voy a colocar el 100 de daño no estamos diciendo más que tanta cosa 100 de daños agresividad al 20 yo recuerdo que cuando hicimos el vídeo de la carta los autos eran medios lerdo vamos a ponerle 50 de agresividad reglas nos alcanza a ver ahí está justo mi la cámara web pero no puedo poner más de 25 vehículos así que vamos a hacer en total 26 25 de la guía a cinco vueltas es más que suficiente vamos a correr ahora con el acto de barbie vamos a salirnos del molde vamos a correr con barbie amigos míos a sacar la cara por ken y barbie nosotros vamos a hacer ken y si ganamos la carrera barbie queda para nosotros amigos míos que les parece ya entonces detalle de carrera practicador y ya ok oponente solamente la pro 1 para que seamos todos más parejos el cargar circuito este vehículo el m3 e92 monta un motor de 8 que fue uno de los primeros modelos de la bmw que montó un motor de 8 bueno el primero fue el 46 poco tiempo antes que montó por primera vez un motor de 8 así que este es un vehículo potentísimo vamos a dar un par de vueltas para que vayamos probando y conociendo el circuito bueno a esta altura quien no conoce monza pero de todas formas vamos a hacer algún tipo de comentarios con respecto al circuito ya vamos a partir solamente con soltando el embrague un poquito ahí eso pasen pasen ok esta zona suele ser el mejor lugar de adelantamiento en la variante del retifilo aquí entramos a una zona súper rápida una curva que se toma a fondo que es la famosa curva grande que es donde se salió gas y el fin de semana de fórmula 1 en la carrera de sprint se salió acá y vamos a la variante de la roya vamos al exterior para tomar la primera lesmo esta segunda lesmo es mucho más lenta y esta zona es a fondo es una recta curva en realidad esta curva la que pasamos recién se callaba curva del serraglio pero no cuenta como curva en el conteo de curvas del circuito extraño esta es la variante Ascari con tres curvas enlazadas y nos preparamos para tomar la última curva del circuito, la curva 11 que es la parabólica, la famosa parabólica aquí no está con la escapatoria asfaltada como lo es hoy en día así que no hay, no hay, no hay forma de de pasar la curva pasando las dos ruedas por fuera porque hay tierra y césped hay que bastante complicado el... yo estaba probando el... antes de hacer el vídeo estuve probando el... la clase 2, la pro 2 y se nota que estos son mucho más potentes son más indómitos tengo que frenar mucho antes para tomar bien la curva el motor se escucha mucho más ronco que el otro estas dos curvas del esmo hasta los 80 eran... dos curvas ultra rápidas y las modificaron de todas formas sigue siendo un... circuito ultra rápido este el de Monse ahora que tiene más... más velocidad media de... de todo el... calendario aquí les digo que no pueden sacar dos... dos ruedas por fuera si no se... se van de largo... tened mucho cuidado... ahora no... por ahora con la zona... con la escapatoria de cemento... hasta... hasta cuatro ruedas pueden sacar... y pueden hacer la vuelta igual... oye... el tiempo mío es pésimo... cuando encuentra la guía... voy a dar solamente esta... vuelta más... a ver si puedo mejorar mi tiempo... y después nos metemos inmediatamente en carrera... ah... me fui largo aquí... perdí un segundo por lo menos acá... como les decía... la idea es correr en circuitos largos... circuitos rápidos... para sacarle todo el provecho al... motor... de esta máquina... de esta fiera... de esta bestia... a ver... tenemos unos 50... ahora vamos a hacer... ya... con ese tiempo quedamos... más o menos... en mitad de parrilla... o sea... podemos ser competitivos igual... me parece bien... salimos atrás de... alms... no... alzmer... no... 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 ganamos como 3 posiciones acá... aquí entran todos achoclonados así que me meto yo igual achoclonado porque quiero nomás casi lo pierdo aquí en la curva grande me llamo décimos me llamo décimos y ya estamos séptimos en menos de una vuelta bueno en una vuelta prácticamente entre el tope que le di al de adelante y el besito que me dio el de atrás encima me da una advertencia por cortar camino pero como se te ocurre frenar en la mitad de la recta hombre que salvaje y ya estáis y ya estáis y ya estáis y ya estáis iba a ganar una posición y perdí dos para el que no sepa la idea de la refactor también tiene un error en el asunto del rebufo o de la succión cuando están detrás de un vehículo cuando están detrás de un vehículo en plena recta y van más rápido que el auto que les precede obviamente gracias al rebufo en vez de aprovechar esa velocidad extra y pasar al vehículo empiezan a frenar y se quedan detrás una cosa que yo todavía no entiendo mira acá va uno justo a ver le apuesto que ¿ves que empieza a frenar? empieza a frenar el de atrás y no lo pasa cosas de refactor pues en todo caso amigos yo cuando he corrido online yo soy limpio para correr yo de repente soy bastante bestia con la IA del refactor porque la IA conmigo es demasiado bestia entonces no respondo con la misma moneda y damos séptimos estamos bien ahora voy a estar en paralelo y me voy a echarle la pista típico, típico pero ya vamos a estos igual estos vehículos los encuentro demasiado potentes será porque será una serie ficticia potenciados de más y la Pro 2 será como la real esa parte no la tengo clara los encuentro demasiado monstruosos aunque quién sabe estoy perdiendo el rastro y se me está acercando el Dale Enahard mira el de la NASCAR está tan mío ahora ya me acerqué ya me acerqué vamos que patinó un poco este tipo de acá me pasé alcancé a salvarlo mira voy quinto y vamos a estar a la última vuelta no creo que llegue primero pero puedo pelear por el podio a lo mejor sí no sé por qué aquí en la parabólica como que frenan mucho y estoy segundo mira pero veo que mi amigo B Mincusi está escapado pero imposible alcanzarlo ya a esta altura hay que defender el segundo puesto a como dé lugar casi me paso No sé no sé Dios A la parte de la concentración, que vienen muy cerca los de atrás. Nos queda sortear la parabólica y ya estamos listos. Casi me mando a la embarrada al final. Bueno, ahí es que estamos. Segundos. La verdad es que, como dije en un momento, se me hace que están extra potenciados estos vehículos. Pero no lo podría asegurar, porque en realidad no conozco la performance real de este vehículo, o sea, en la vida real. Pero, como les dije yo al principio, yo probé este vehículo en la clase 2 y se me hizo muy entretenido de manejar y potente, pero manejable. Pero esta versión de la Pro 1 es mucho más indócible. Mucho más potente, entonces cuesta más trabajo dominarlo en las frenadas, sobre todo, en las salidas de las curvas. Pero bueno, ahí estamos con el auto de Barbie. Muy bonito el auto de Barbie. Segundos con Barbie hemos salido. Bueno, yo dije que si partíamos, si llegábamos primero, podíamos rescatar a Barbie del castillo, pero no lo vamos a poder rescatar. Vamos a llegar segundo. Pero bueno, amigos, un mod muy entretenido. Les voy a dejar en la descripción el link para que lo puedan descargar y lo disfruten, pues, como lo acabo de disfrutar yo. Y ojalá en circuitos de largo aliento como este. También puede ser entretenido en Spa Franco Champs, en Le Mans, en circuitos así, circuitos rápidos. Circuito de Ciudad de México también. Y ahí un tipo ya reventó motor parece. Bueno amigos, nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.